Cañonazos de Feria Anual 2019 En el porvenir que a Tonitlaco, Lula, Oaxaca Arrancamos el 5 de agosto Llegan porque usted nos pidió Homenaje a los Tigres del Norte Grupo Los Errantes de Ocotlán de Morelos Grupo Los Errantes Dicen que van a embrujarme Con esto Alternando Los Afortunados de Tierra, Mije Continuamos 6 de agosto Terminando la premiación del torneo de basquetbol Premiando a los 3 primeros lugares Categoría tercera fuerza representativa Primer lugar 10 mil pesos Segundo lugar 8 mil pesos Tercer lugar 6 mil Categoría intersecundaria Primer lugar 5 mil Segundo lugar 3 mil Y tercer lugar 2 mil Garantías Se les proporcionará alimentos y espelaje a los jugadores Inicia la participación del grupo de danza La Iensi Dixlán de Juárez Y por la noche El Bailazo con Los Afortunados de Tierra, Mije Alternando llega El Compa Barra y la Región Norteña Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste No te lo puedes perder Bailes totalmente gratis Gratis Invita a la Autoridad Municipal 2019 Y el pueblo en general No faltes